buenos días buenos días acá andamos por Valle de Pueblas y Pueblas y todos esos rollos acá andamos frente de Sabritas miren dije voy a grabarles este videito de entrar a esta colonia la que está aquí enfrente de Sabritas alguien me dijo que viva por aquí cerquitas y me acordé pues vamos a grabar un video dije pues ya estamos aquí y vamos a grabar toda la entrada hasta donde termine el elegido pueblo por aquellos rumbos nada más que déjenme a mi orilla porque tengo un carro pegadito a mí para que se vaya y venimos nosotros vamos a una encomienda ya tenía mucho que me habían pedido este video y logré salir temprano hora del trabajo bueno le pedí un permiso a la normita para venir a grabar este video ahorita me regreso a volar como a las 9 ya estoy atrás y ya saben que a las 9 empiezo a vender los tacos de pescado y camarón primera materia es para las 9 ya estaría para que por estos rumbos otra vez de regreso vamos a grabar un videito chalagüites y venimos a la calle chalagüites en Valle del Puebla así es andamos en Valle del Puebla ni yo me la sabía es que nomás sé que es Valle del Puebla rincones de Puebla y todo lo que termina en Puebla así es como ha cambiado para acá miren un parquecito se me hace que es por esta calle ahí está el tren miren nosotros le seguimos para que ha puesto rumbo vengo medio dormido por eso no vengo hablando casi vengo medio dormido son las 6 y media aquí en Mexicali estamos a jueves 30 de mayo jueves 30 de mayo acá nada por el Valle del Valle del Puebla hay torito está fea la calle aquí vamos a grabar un videito al ejido Oaxaca y Delta ejido Oaxaca y Delta hay un tianguis muy grande ahí tipo Benito Juárez de Tecolotes y vamos a ir a grabar otro video de de tianguis para ir para aquí al rumbo del del ejido Delta Oaxaca quise aprovechar para traerme el drone pero sería mucho tiempo y necesito regresar para para abrir el changaro para ponerme a vender tacos de pescado camarón y mantarraya pero normalmente a las 7 van a empezar ya le dejé todo listo para que empiecen los tacos a las 7 de la mañana 7, 7 y media por ahí ya nada más para que abra un candado y estén sus guisados llegamos a la principal de calle Valle de Puebla aquí también se pone un tianguis esta calle es la que se veía de los rumbos de FAMSA donde estaba FAMSA antes más que no te lo sacamos vuelta para grabarles por donde entramos porque me dijo un camarada o un suscriptor aquí en frente de vivo por aquí vivo dijo a ver cuando te traes un te haces un video por estos rumbos después dije aprovechando que andamos aquí vámonos vámonos riquis y aquí andamos tempranito miren no hemos desayunado vamos a tianguis a ver que vemos para desayunar allá aparte que que llevo un invitado bueno ahorita no llevo a nadie tengo que pasar por un camarada o un suscriptor que me hizo el favor de investigarme que día se ponen los tianguis pues aquí venimos vamos a recogerlo y a grabar video con el José se llama mi camarada es elegido Guanajuato vamos a pasar el Guanajuato por el porque ese que tiene ganas de ir a grabar un video con su compa Robert Validio Sandoval pues vamos a llegarle al tremendo José dice que no se pierde ningún video de su servilleta así que ahí vamos ahí vamos en lo personal no me gusta esta colonia pero pues hay mucha gente que vive por acá camaradas suscriptores compas de la Robledo aquí ya llegamos casi no se a quien le tocó venir a de cacería por ejemplo atrás cuando estaba la Roblexico que había unos corrales que estaba un canalón bien grande que le decían los los tubos que venían la gente a pescar bagres pescados carpas para allá para atrás ah pues ya llegamos a esa parte porque ya ya creció Mexicalia hasta estos hasta estos rumbos ahí disculpen el solecito nos está pegando de lado pero no de frente así que si aguanta es para que vayan viendo tenemos un poco de riesgo porque tenemos que ir a vender a vender tacos tenemos que regresar rápido valle de puebla valle de puebla aquí se me hace que ya es es otra colonia ya le avanzamos algo ahorita vamos a preguntar como se llama esta colonia buenos días como se llama esta colonia ya valle de puebla si si ok muchas gracias de las balsas y algo así como se llama las calles de las balsas y aquí venimos por valle de pueblos todavía también fui a las calles pasando por el frente de un parque que no se los enfoco porque el soltará aquel rumbo así es como está valle de puebla 30 de mayo 30 de mayo a las 6.40 de la mañana aquí andamos en valle de puebla saludos para todos los suscriptores que son de acá del puebla de su compa Robert acá andamos acá andamos vamos a grabar un vejito para el ejido delta y oaxaca un vejito del tianguis ay torito tianguis o sobre ruedas vamos a grabar hasta la maseca que les parece ayer fue rufino ley guerrero del rumbo de los ángeles de california fue a a comer y llevó a sus papás un saludo rufino ley guerrero llegamos a la principal de la valla del ejido puebla y vamos para el campo del rumbo de la maseca miren vamos a darle van 10 minutitos de este videito ahí le paramos por la maseca o en las vías que llega una de las vías y ya y ahora se empieza el valle rufino ley guerrero ayer nos visitó como les decía nos llevó a sus papás un saludo para sus papás muy buenas personas saludos rufino rufo rufo le dice su papá rufino buena persona el señor la señora también ay torito llegamos a la maseca o vamos pasando por maseca aquí mamá aquí es un ladito ahí vienen los soldados ahí vienen los soldados la guardia nacional holsi cementera y llegamos a las vías ahí estamos con esto le paramos el videito de valle de puebla aquí es la gasera baja baja gas aquí vienen sabiendo los trojes estos miren ahí estamos raza ya venimos de regreso ya nos aventamos el tianguis del regido del tivo oaxaca dije pues voy a grabarles el video de regreso aquí por el ejido puebla aquí por donde salimos para ir para el valle ahí venimos ahí venimos para grabarles la entrada ya ven que entramos por los abritas en valle de puebla ahora vamos a salir por aquí por el ejido puebla por la principal de el ejido puebla está muy fea la calle pero ahí vamos a salir subiendo ahí el puente de la de la de San Luis aprovechando que no nos viene molestando el güero Solís ahí vamos a tiempo son las 9 de la mañana ya no me llego por tortillas y me pongo a vender los taquitos de pescado camarón y mantarraya la normita ya está vendiendo los de guisado ya mandé a pedir tortillas de harina también recién hechecitas valle de puebla miren aquí en la izquierda y aquí está otra pero no recuerdo cómo se llama esa colonia o fraccionamiento la principal de elegido pueblo aquí andamos como que de repente si estorba el solecito pero pues ni modo ya estamos aquí diría el otro una estética canina ay torito está muy fea la principal me han echado ganas la presidenta municipal a pavimentar esta calle miren cómo está bueno aquí ya se mejoró poquito llegamos al parque de elegido puebla pues que ya está adentro mexical y ya ya no es elegido puebla o sabes si se llamará elegido puebla todavía por aquí tiene mi el changarro mi compa la pescaría la mojarra ahí están ahí se les recomiende que le echen una vuelta tiene su restaurante de mariscos también ahí en contra esquina enfrente vamos a abriernos para que pase un carro de total play que viene detrás de nuestros huesos hay que pase el maestro ese recuerdo que aquí antes se ponían a vender unos burritos de esas no eh unos burritos de aquí no bien buenos ahí donde está la bronco miren se me hace que todavía están y son ellos bien grandes los burros y bien sabrosos ya le regó el trackero aquí ven como se pozo vámonos miren ahí también bueno los burros ahí te los recomiendo ahí torito antes cuando trabajaba en bimbo llegaba a comprar unos burritos muy sabrosos llegamos llegamos la carretera de San Luis que va para San Luis o Mexicali a la izquierda San Luis a la derecha que también nos podemos subir en Lázaro Cárdenas miren nomás que sería que eso se casa en la López Mateos esta calle que te diga hasta la Cachanilla derecha la flecha de la Cachanilla puente de Lázaro Cárdenas y todo ese rollo y aquí podemos subir al puente de la Lázaro Cárdenas aquí donde empieza no sé si me puedo cruzar pero ya me crucé vámonos ahí nos mira un placón diría Norberto de esa mesa saludos compas saludos y vamos subiendo el puente donde inicia la Lázaro Cárdenas y calle San Luis o carretera San Luis o López Mateos y aquí le paramos con este videito miren desde aquí de las alturas su compa Robert Valencia Andoval ay torito saludos y gracias y gracias y gracias aquí dice la Lázaro Cárdenas ojalá y alcanzamos el semáforo como diría Martín Rodríguez aburr 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 aburr